El Estado Municipal de Masaya cierra en fila en apoyo a una vendedora que por atraso en el pago de arriendo fue desalojada por la intendencia de ese centro de compras y amenazan con recrudecer sus protestas y en las próximas horas no le regresan el tramo que por más de 15 años ha sido su sustento. Martín Orozco nos amplía. Un verdadero estallido social explotó en el mercado Ernesto Fernández de la ciudad de Masaya cuando la intendente del mercado en esta ciudad pretendió desalojar de su tramo a una señora comerciante que tiene más de 15 años y es muy apreciada por la comunidad y todos los comerciantes de ese populoso mercado. El tramo de la señora Josefa López supuestamente debe seis meses y con este truco pretende quitarle el tramo y dejarla sin la alimentación de su familia. Manifestaron los comerciantes que están dispuestos a paralizar el mercado y a reciar las protestas sin la intendente Elian Murillo le arrebata injustamente el tramo. Con el afán de que nos dejaran a cada quien en sus lugares y cuando nosotros venimos esta mañana nos damos cuenta que a esta pobre señora le destruyeron su tramo donde ella trabajaba solo porque ella tiene de no pagar seis meses donde mucha gente aquí en el mercado no han pagado dos años aquí. Bueno, yo lo que yo quiero es que me regresen todo lo que yo tenía aquí. ¿Qué es el viento lo que hicieron con la chepa? Mi tramo, que me vuelvan aquí las cosas que yo tenía para que volver a construir aquí. Hábrese, sembrése, chepa que la vamos a apoyar. Aquí tengo 15 años de estar aquí, en este lugar aquí. Y todo es una sinvergonzada lo que le están haciendo a la chepa. 15 años de estar en este, aguantando agua, hambre, sol y de todo, también sinvergonzada el mercado de aquí. Cientos de comerciantes de Masaya están a la expectativa a defender a la señora a que no sea desalojada. Acción 10 trató de obtener una versión oficial de la intendencia, pero estos se encontraban en reunión. Con imágenes de Freddy Dávila, desde Masaya les informó para Acción 10, Martín Orozco.